Claro, nosotros lo que hicimos fue la evaluación de los animales durante el desarrollo de la prueba. Hicimos las evaluaciones de carcasa, todo lo que es ecografía. Eso lo hicimos en el establecimiento en Don Alfredo, que es de la tregua, que está en Alejandro Roca. Y una vez que los animales fueron a faena, hicimos todo el seguimiento. Llegamos hasta el frigorífico, hicimos el seguimiento individual. Y de ahí pasamos al rendimiento que se hizo en carnicería. Bien, ¿y cuál era el principal objetivo del trabajo? El principal objetivo era evaluar qué pasaba con los animales cuando los dejábamos enteros, con respecto a los novillos. Entonces decidimos hacer esta prueba de castrar al azar la mitad de la tropa. Y siendo que eran animales que venían con la misma recría y todo exactamente igual. Y ver qué pasaba desde la eficiencia de conversión en el corral hasta el margen bruto en la carnicería. Y luego ver qué pasaba con las características organolépticas del producto. Claro, la castración no solamente estamos quitándole al animal esta posibilidad de crecer mucho más de lo que sería sin los testículos. Aumenta la eficiencia de conversión del alimento, lo traslada mucho mejor a la carcasa. Y a su vez el producto final, que es lo que yo más temor tenía, porque la verdad es que no conocía el producto. Qué pasaba con el color, con el marbling, qué pasaba con la terneza, todo eso. Y fue, para mí, un antes y un después, porque los datos fueron contundentes. No hubo diferencia entre el biotipo entero con el castrado en cuanto al color ni a la terneza. Pero sí hubo mucha diferencia en cuanto a la productividad de esos dos animales. Bien, ¿y tendrás que ver con qué? ¿Con el estrés? No, no, no. El estrés es al principio de la prueba. En los primeros 18 días que nosotros evaluamos qué pasó con los consumos, en lo que fue la adaptación, quizás ahí le ganó un poquito más el que estaba entero, que no sufrió el estrés de la castración. Pero ya después, el efecto mayor son las hormonas que tiene el testículo, que son anabólicos. Ese efecto anabólico aumenta la síntesis proteica, con la misma cantidad de alimentos produce más músculo, aumenta la retención de líquido, de agua en este caso, y disminuye la deposición de lípidos. Entonces es como que nosotros dirigimos la síntesis proteica hacia la producción de músculo y no tanto la deposición de grasa. Con las hormonas, no tenemos que hacer nada, solamente dejarlos enteros. ¿Y este impacto es igual en todas las razas? Porque también te escuché decir que más que razas hay que empezar a hablar de biotipos. Sí, totalmente. Pasó en los dos biotipos que evaluamos, pasó lo mismo. O sea que no es cuestión de razas, es cuestión de dejarlos enteros o no, no es cuestión de razas. Y sí hablo, yo no creo que haya diferencias entre razas, porque dentro de las razas tenemos los biotipos productivos. Y dentro de los biotipos sí hay diferencias. Inclusive hay más diferencia entre biotipos que entre razas muchas veces. Entonces nosotros buscamos biotipos productivos, biotipos que sean con mayor calidad de carcasa. Que es lo que realmente después nos va a repercutir en el negocio, en la rentabilidad, en el margen bruto, en la carnicería. ¿No dijiste sobre qué razas, digamos, que estuvieron evaluando? Nosotros evaluamos siete, a ver, en total cinco razas. Que fueron a Berdinangus, Limangus, Brasford, Brangus y Bosmara.